No dejaré que haya hagas lo que quieras. Puedes engañar a Usna pero no a mí. No dejaré que tengas éxito en tus intenciones. Pero lo logré todo. Vine aquí en tu casa. Y así un día yo también llegaré a tu vida. No importa si lo quieres o no. No te avergüenzas de engañar a Usna. Tú. No te avergüenzas de aprovecharte de su ingenuidad. Pero. La estás engañando. Y culpándome. Guau. No quiero hablar contigo. Vete de aquí no tengo ninguna relación contigo. Sin alas. La relación que tienes conmigo. Nunca se puede hacer con nadie. Temenna he empezado a odiarte. Es bueno. Me amas. Y tú también me odias. Cada emoción. Que está relacionado contigo. Solo yo tengo derecho sobre eso. Solo mío. Temenna no me dejar engañar por tus palabras. Ya no. No. Dile a tu prima que haga las maletas y se vaya mañana por la mañana. ¿Qué dices? La estás lastimando. No me importa si ella está lastimada. Solo vivirá en mi casa aquella persona a quien yo permita. Usna. Si supiera que Ali se enfadaría tanto contigo. Yo no hubiera venido entonces. Porque solo quiero verte feliz. Ali. Me dijiste que es mi casa también. Entonces. ¿Por qué mi hermana no puede vivir aquí también? Usna porque no entiendes. Puedo aceptar todo lo que dices pero no esto. Dile que se vaya de aquí. Ella no irá a ninguna parte. No entiendo por qué eres tan terco. Es ella. ¿Es ella más importante que yo? Está bien. Mamá tiene razón. Usna deliberadamente me dio dinero. ¿Para qué? Ella podría fingir ser buena frente a Ali y hacernos parecer malo y hacernos quedar mal. No. No me parece. Usna no puede hacer eso. Pero mamá. Ella nunca entenderá esto. Tengo que devolver el dinero de Usna. De todos modos. Incluso si este dinero lo da Usna. Pero en realidad pertenecen a Ali. Si no quiere mantener ninguna relación con nosotros. Entonces yo tampoco quiero aceptar su ayuda. Debería irme de aquí. No irás a ninguna parte. No viste. Ali se ha ido de aquí por mi culpa. Me odia. ¿Por qué te odiaría? Solo está enojado. El sería mejor. Lo conozco Meena. No, Usna. No quiero que surjan problemas en tu feliz vida matrimonial. Por mí. Por mí. Siempre quiero verte feliz. Me amas tanto y no puedo hacer un pequeño esfuerzo por ti. No irás a ninguna parte. No te preocupes por Ali. Lo convenceré. Usna eres tan amable. Ya sabes cuál era mi relación con Ali. E incluso después de saber que. No estás dudando de mí. Me has guardado en tu casa. Cualquier relación que tuviste con Ali. Antes de eso eres mi hermana. Quien me quiere mucho. Nunca puedo pensar en dudar de ti. Usna tienes razón. ¿Eres? ¿Estás devolviendo los favores de mamá y papá? No, Mina. No te podré devolver los favores de tu amor y el de tu tío. Los favores del amor tuyo y del tío. Encontré a mi hermana después de tantos problemas. No te dejaré ir tan fácilmente. No es posible. Siéntate aquí. Yo volveré. ¿A dónde vas? Recordé algo. Déjame ir a hacerlo. Siéntate aquí. ¿Qué me escondes, Usna? ¿Estás preocupado por Ali? ¿A dónde irá? Tiene que volver. A mí. ¿Cómo debo deshacerme de Temenna? ¿Cómo? ¿Y si Usna me hubiera visto con Temenna? Tengo que hacerle entender a Usna. ¿Por qué no me escucha? Esta es la trama de Temenna. No quiero tener Temenna en mi casa. Temenna puede contarle a Usna todo sobre mí en cualquier momento. Nunca. ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que este es el entendimiento entre Ali y yo. Ali nunca escucha nada con una mente fría. Ni siquiera contesta mi llamada. Estoy tan preocupada y él no está escuchando. He creado la primera barrera entre ustedes dos. ¿Hasta cuándo me escaparás, Husna? Estás tan orgulloso... ...de Ali. Te quitaré el orgullo... ...que tienes por Ali. Ya verás. ¡Anny! Ven, hija. ¡Anny! ¡Anny! ¿Vas a alguna parte? ¿Vas a presentar tu tesis en la universidad? ¿O algo más? De hecho, he solicitado trabajo en algunos lugares. Voy por eso. Trabajo. Hija. Es necesario hacer el trabajo. Mamá, ¿cuál es el problema en eso? ¿Cuánto hemos cambiado ambos con el tiempo? Y de todos modos, no hay nada de malo en trabajar. Ahora quiero vivir mi vida como quiero. Dios bendiga, que Sabia se ha vuelto mi hija. Querida, estoy tan contenta de escuchar esto. Ojalá lo hubiera entendido antes, mamá. No tendríamos que enfrentar estos problemas hoy. No te preocupes, mi hija. Aprendemos de las dificultades. En tiempos felices, hasta olvidamos las lecciones aprendidas. Puedo decir algo. Si habla. En este mal momento, conocí a mi madre. Que solo se preocupa por mí. Cuya alegría. Cuya alegría o pena solo está conectada conmigo. Mamá, se me hace tarde. Déjame ir ahora. Al menos haz el desayuno. Comeré algo. Solo rezas para que consiga este trabajo. Si Dios quiere. Que Dios te haga exitoso. Gracias, mamá. Adiós. Adiós. Dios lo bendiga. Que Allah haga que mi hija tenga éxito. Dios lo bendiga. 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 ¿Dónde estabas? Estaba tan preocupada por ti. En realidad. ¿Por qué? ¿Ahora tienes tiempo para hablar conmigo? ¿Qué estás diciendo? ¿Sigues enojado conmigo? ¿Por qué no entiendes, Ali? Temerna no tiene familia excepto yo, no puedo dejarla sola. Este no es mi problema. Pase lo que pase. Temerna no puede vivir en esta casa. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Dónde vivirá entonces? No sé, pero ella no puede vivir aquí, Usna. ¿Y si digo que no la dejaré ir de esta casa entonces? Entonces mi respuesta es... que tú también debes ir con ella. Ali, ¿qué estás diciendo? Si Usna, si Temerna es más importante para ti. Entonces ve con ella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Estás llorando. No en absoluto. No tienes que esconderte de mí. Lo he escuchado todo. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Lo que Ali te dijo. Yo sé eso. No le gusta que viva aquí. Pero eso no quiere decir que te trate así. No, Mina. Estás malinterpretando. Ali no es así, me cuida mucho. Yo no parezco así. ¿Jusna, no es esta tu casa? ¿Incluso si me trajiste aquí? Entonces eso no significa que Ali deba tratarte así. Está bien. Tiene problemas conmigo. Tiene quejas contra mí. Pero tú eres su esposa. ¿Qué piensa de sí mismo? Te estaba diciendo que te fueras de aquí. Y también escuchaste todo en silencio. Si yo estuviera en tu lugar, entonces no me quedaría aquí ni por un segundo. Pero no estás en casa de Usna. Y no tienes que hablar en el asunto entre nosotros. Sabemos muy bien cómo resolver nuestros problemas. No sé dónde está Annie. Le dije que no se fuera. ¿Por qué necesita hacer el trabajo? Ella nunca me escucha. Mamá. Mamá. Estoy tan feliz. ¿Qué pasó? Mamá. Tengo el trabajo. En realidad. Sí. Muchas felicidades. Estoy tan feliz. Sabes que es un gran trabajo. En realidad, mamá. Ahora nuestras condiciones serán cambiadas. Estoy tan feliz por ti, mamá. He decidido. ¿Qué decision? Ahora no viviremos en esta comunidad. Mirar. Mirar. Estabas favoreciendo a tu prima. que está tratando de crear problemas entre nosotros. Ella no estaba equivocada. Ella tenía razón. Esta no es mi casa. Usna, esta casa es tuya y yo soy tuyo también. Puedo ver eso. Estás de acuerdo con Temenna, te dijo. Sin alas. Solo estoy triste por eso. Que no tengo ningún valor a tus ojos. Me dijiste que me fuera de casa. Lo siento, Usna. No quise decir eso. Lo dije con enojo. Lo siento. Entonces me dirás que te deje a ti y a esta casa por enojo. Usna. No Usna. Ni siquiera puedo pensar en vivir sin ti. Está bien. Si me amas tanto. Entonces por favor cumple mi pequeño deseo. Te prometo que... que nunca te pediré nada. Por favor. Usna, ¿por qué insistes tanto? ¿Te preocupa dónde vivirá Temenna? Está bien entonces arreglaré un lugar. Pero todo. Usna. Usna dijiste que Temenna no tiene un lugar para vivir. Entonces. Podemos arreglar un apartamento. Ella será feliz y nosotros también. Pero todo. ¿Cómo vivirá sola? Usna Temenna no es una niña. De todos modos. Ella tampoco es nuestra responsabilidad. Mira, Usna. Lo que sea que estoy haciendo es por ti. ¿Cómo puedo decirle que debe irse? ¿Qué pasa si ella se lastima por eso? Porque estaría herida. De hecho, no la estamos obligando a salir. Le estamos dando un lugar separado. De hecho, le estamos consiguiendo un lugar separado. Mira, Usna. No me gustaría que nadie perturbara nuestra privacidad. Alí ella no molesta en absoluto. No sé cuál es tu problema con ella. Si realmente llegas a saber acerca de Temenna. Entonces ni siquiera querrías ver su cara. ¿Qué estás pensando? Nada. Mira, Usna. Tuvimos mucha discusión. Ahora dile a tu primo de inmediato. Hacer las maletas e irse de aquí. Piensa otra vez. Ella está muy triste. No puedo lastimarla más. Y no quiero lastimarte. ¿Qué quieres decir? Nada. Tu esposo, tu hogar es más querido para ti o tu prima. No entiendo. Mira, Usna. Para una mujer casada. El matrimonio es lo más importante para ella que todas las relaciones. Mirar. Respetaré todos tus deseos, pero aquí no puedo hacer nada. Sí. Si no puedes hablar con Temenna. Voy a hablar con ella. No, lo haré. Lo haré. Voy a hablar con ella. Está bien. No le darías algo de comer. No he comido nada desde anoche. Tengo mucha hambre. Yo también te esperé y no comí. Vamos a comer algo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Tú una vez que era mi casa. Y ahora quieres que me vaya de aquí. Pero no. No me iré de aquí tan fácilmente. Solo yo tengo derecho sobre ti y esta casa. Incluso si tengo que arrebatarlo. Tendré mi derecho. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. Tendré mi appearances. No. Te da. Te do. Por favor. E ra. Te do.